Doctime Soy el jorobado de Notre-Dame Episodio de Doctime Estamos aquí en la guarida y vamos a dejarnos hacer estupideces Doctime Bienvenidos amigos y amigas, estamos aquí en la guarida Soy Doctime y les doy la bienvenida a mi canal Estoy aquí admirando la pequeña pero gran colección Que empezamos a tener aquí en la guarida Todo esto es gracias a ustedes, a su apoyo, a sus likes Y a que me aguantan en esos videos Y acá los van a ver que tenemos el Top Toys, el Lego, el Maradona Al Simon, el avión y poquito a poco vamos a ir teniendo muchos más Así que esta vez en el capítulo vamos a hacer un taller de reparación Si, me han comunicado que hay un robot Moon Explorer Abandonado en la luna Pobrecito ese bebé que lo han dejado ahí desde el año 1980 Este es una imitación de los robots famosos de la marca Orikawa de Japón Estos se construyeron en Hong Kong y no tenían marca Simplemente decían Made in Hong Kong Son con la misma carcasa de los Orikawa pero son truchos O sea, imitación Igualmente son muy valorados No son nada baratos Este lo vamos a ir a rescatar Lo vamos a traer aquí a la guarida Y vamos a intentar regresarlo a la vida Así que sin más Nos vamos a la luna Chao Momento, me olvidaba Chubi Dale a la intro Step 1 Step 2 Step 3 Sin más Nos vamos a la luna Chao Acá llegué con el bebé Vamos a revivirlo Eh, ¿cómo está chiquitito? Vamos Muy bien amigos y amigas Acá estamos en la mesa electromagnética Esta vez vamos a observar un poco al muchacho A ver qué le pasa Vamos a hacer una diagnosis Para ello, ahora lo vamos a ver Se los voy a mostrar de cerca El robot como ven es todo de plástico Tiene acá Estos se llamaban rotobox Caminaban Abrían las compuertas Bajaban la metralleta y disparaba Cerraba, caminaba más Al mismo momento que disparaba Esto giraba Las piernas se quedaban fijas Iba rotando el robot Hermosos El modelo, la forma es igual a la marca Orikawa Pero los Orikawa tenían esto de metal Y se notaban que eran de mucho mejor calidad Esto simplemente dicen Made in Hong Kong Y nada más Lleva dos pilas Aquí atrás Vamos a ver Qué hace el muchachín Que estuvo tirado en la luna durante tanto tiempo Y no sé cómo va a responder Evidentemente No debe funcionar A ver No hace Ni mu Ni el motor Ni mi... Estamos jodidos A ver el chiquitín Ahora que tiene las pilas puestas El motor funciona Y eso es importante El corazón todavía vive A desarmarlo Vamos a cambiar de cámara Y empezamos A abrir sus vísceras Muy bien Amigos y amigas Aquí estamos Analizando El robot El muchachín Por lo visto Vamos a sacarle El battery Dos pilas grandes Y aquí Hay que tener unos tornillos Aquí están Uno, dos, tres, cuatro tornillitos Ahí está haciendo la plancha Excelente Ay, las vísceras del muchacho Acá lo tenemos Ametralladoras Que les digo El sistema funciona excelente Ajá, aquí tenemos el problema Entonces Se ve Nos falta Un engranaje Así que vamos a ir a buscar Unos engranajes Que tengo Almacenados En algún lugar Y volvemos Bien, acá estamos de vuelta Estos Tengo estos dos Pero creo que es el más pequeño Son bastante estándar Vamos a lo que vamos Primero Esto hay que meterlo ahí Está molestando esto Así que vamos a ver Si lo podemos Desarmar Tenemos un muellecito Este lo voy a sacar Me parece el juego Operación Muy bien A ver Tenemos que poner esto Aquí Pero el agujerito Pero el agujerito de esto No tiene nada que ver Con el agujerito de esto Así que vamos a tener que Agrandarlo Vamos allá Vamos a utilizar Estas pequeñas brocas O mechas Hermosas Miren que chiquititas Que son Bien, acá le agrandamos El agujerito Le vamos a poner Un poquito De loctite Ahí está Bien Y entró a presión A ver Así gira Bueno Aparentemente Eso gira Está fallando Otra cosa Ahora Muy bien Amigos y amigas Veo que no Está funcionando Ahora Solucionamos Uno de los problemas Pero ahora No está girando Esto está flojo Y no sé por qué Vamos a tener Que seguir Desmembrando Al muchacho Vamos a sacar Estas orejuelas Que ven ahí Bueno mis amigos y amigas Estamos aquí El robotín Que tiene los engranajes Bastante dañados Todos los internos Y esto ya es Mucho más complicado Vamos a poner A nuevo las pilas Para ver Qué es lo que está fallando Algo de vida Tiene Mírenlo Camina un poco Esto tendría que subir Y termina de subir ¿Saben qué? Estamos en dock time Y lo vamos a Arreglar Lo voy a desarmar Todo Y si es necesario Voy a hablar Con mi amigo Carlos 3D Para que me imprima Las piezas Que me faltan Vamos allá Y si es necesario ¡No encontraba sus malditas piernas! Rotobox. Esto es lo que gira las patitas. Ahí están todas las entrañas. Es el engranaje este. Esto rueda y hace rodar esta biela. Y eso es lo que hace hacer ese movimiento que parece que caminara. Los engranajes también. Lo que pasa es que este rueda en falso. Así que vamos a sacar esto. Tiene una articulación de pie. Excelente amigos. Hermoso. Aquí tenemos el robot. Y eso ha sido todo por el programa de hoy. Me piro. No, 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 no. Vamos a intentar arreglarlo. Esto va a llevar más tiempo de lo que me pensaba. Todavía no han llegado las piezas para revivirlo. Así que nos vamos a ver en el próximo capítulo. ¡Chao!